Si chicos, ha llegado el día del clásico, el Barça-Real Madrid. Os dije en el vídeo que hice del derbi en el Atlético de Madrid-Real Madrid que si queríais vídeos de este estilo así de footdraft haciéndolo antes, pronosticando mi resultado y tal, que dejáis un montón de likes y... reventasteis el vídeo a likes, por eso tenéis hoy este vídeo. Así ya sabéis, si queréis más vídeos de este estilo cuando jueguen así unos partidos importantes, como por ejemplo a partir de octavos de final de la Champions y tal, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? Reventad el botón de likes para estos vídeos. ¡Hartos de no tener monedas en vuestra cuenta! Pues dejadme presentaros FIFA Coinzone, que es una página muy barata, muy rápida y sobre todo muy segura. Y además, lo mejor de todo, que con el código Diego os hacen un 8% de descuento. En el vídeo de hoy, ¿qué vamos a hacer? Lo primero va a ser el footdraft de la Leti... Uy, de la Leti, perdón. Del Barça, Real Madrid, cogiendo a los jugadores del Barça y del Madrid exclusivamente, a no ser que no nos salga ninguno, pues tendremos que coger a otro. Pero intentando coger a jugadores del Madrid y del Barça. Y luego, en vez de jugar con ese equipo el partido, vamos a jugar una final de footdraft que tengo por aquí preparada, vamos a enseñarla. Si os soy sincero, no sé cómo he llegado a la final. Perdón, que es que me pica mucho aquí, me ha picado un bicho o algo. No sé ni cómo llega a la final porque es que, fijaos la formación. El equipo es un equipazo, sí, pero la formación es... difícil de entender. Y si le sumas a eso, que yo en Xbox prácticamente no juego y no tengo cogida la práctica ni nada, pues no entiendo muy bien cómo llega. Pero bueno, los resultados tampoco os hayáis creído que han sido palizas. Primer partido 4-2, el segundo me costó bastante un 3-2. Y el tercero sí que es verdad que fue un poco más calmado, 3-1 simplemente me marcó ya cuando iba a 3-0 tranquilamente. Veremos luego la final, pero para eso primero vamos a hacer el footdraft del clásico. Vamos para allá, pillamos capitán a ver quién nos puede salir, vamos a ver quién matará al primero. ¡Ojo! ¿No sale Agüero? Vale, 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 espera, espera, espera. Porque solo he visto a Agüero, que es el de esta semana, y me queda impactado, ¿vale? No sale Agüero. Pero nos ha salido Bale para hacer 1-0, Messi para hacer el 1-1 y Cristiano para hacer el 1-2. Ya sé que Bale está lesionado y no va a jugar, pero igualmente es del Madrid y cuenta como uno más, ¿vale? Entonces, por el momento, en Capitanes va ganando el Madrid al Barça, 1-2. Veremos a ver cómo acaba esto. Y por aquí, ya que ha empezado el Madrid ganando y tal, vamos a coger a Cristiano, venga. Vamos ya por el delantero a ver si se sale ese Suárez o ese Benzema, por ejemplo. ¿Alessis y Guaín? Eh, nada. Por este otro delantero, vamos a ver si sale alguno, si sale alguno, vamos a ver, vamos a ver. Gritman. Pero no sale ni Suárez ni Benzema. A ver si sale Busquets. A ver si sale Busquets o Casemiro. Busquets o Casemiro. Y ninguno de los dos. Lateral izquierdo, Jordi Alba o Marcelo. Vamos a ver. Marcelo y Marcelo. Ya está, no sale Jordi Alba. De momento, uno o tres para el Madrid. Lo pone Marcelo el tercero. No significa que vayan a marcar esto. Simplemente es para irnos entendiendo para ver quién va ganando. Se viene Godín. Un Titi. Un Titi recorta distancias. Gol de un Titi en este caso. Para poner el 2-3. Y lateral derecho. Vamos a ver si nos sale aquí Carvajal, Sergi Roberto. Carvajal y Sergi Roberto. No, Juanfra. Bueno, claro, que Sergi Roberto no te puede salir como lateral derecho, ¿no? No sé. El caso es que Carvajal acaba de poner el cuarto para el Madrid 2-4. Y en la portería, Ter Stegen, Keylor Navas o, por ejemplo, ninguno. Bueno, de momento en el once titular va ganando Madrid 2-4 al Barça. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! No me esperaba esto. No me esperaba esto cuando he visto los oros no brillantes. Pero chicos, Kiko Casillas pone el 2-5 para el Madrid. Madre mía. ¡Ahí va Lucas ahora! Madre mía. Los oros no brillantes que están saliendo del Madrid. Lucas en este caso pone el sexto para el Madrid 2-6. Vamos a ver si recorta ya distancias el Barça aquí en estas últimas posiciones. Una leyenda. ¡Ahí está Neymar! Sí señor. Vamos a coger a Neymar porque ya que nos ha salido vamos a pillarlo. Recorta distancias el Barça. Menos mal. 3-6. Nos faltan las cinco últimas posiciones chicos y el Barça pierde de tres goles. Pierde 3-6. Vamos a ver si recorta aquí distancias. Vamos a ver. Primero de los reservas. Ganso y nada. Me da que nada chicos. Quedan dos posiciones solo. G6. Nada, nada. Tenemos por aquí a G6. Queda una posición chicos. Va a ganar el Madrid pero ¿por cuánto? ¿Por cuánto gana el Madrid? ¿Por cuánto? Pues como estaba. Gana el Madrid 3-6 chicos en el fudra que hemos hecho. Con esto chicos no quiero que en comentarios empecéis a insultaros entre unos y otros. No. Simplemente buen rollo ¿vale? Gane uno gane otro. Buen rollo ante todo. Es que ya estoy viendo los comentarios porque van a empezar a ganar el Madrid. Pues dislike. Y si hubiera ganado el Barça van a empezar. A ganar el Barça. Pues dislike. Bueno chicos pues al final ni tan mal. Un 186 nos ha salido buscando a los jugadores del Barça y del Madrid. Ya digo. Ganar el Madrid 3-6. Mi pronóstico para el partido de mañana. Porque esto lo estaría viendo al viernes. Porque claro en el vídeo lo subo a las 10. Y si subía un vídeo el sábado a las 10. Que por cierto mañana a las 10 tendréis pasándolo en FIFA. Que no habéis tenido hoy. Pues si subía mañana a las 10 ya se había acabado el partido. Ya no tenía gracia ¿no? Pronóstico para mañana. Me la voy a jugar ¿eh? Me la voy a jugar. Para un 1-2 para el Madrid. 1-2 para el Madrid. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Ya digo. Decidme vosotros en comentarios que resultado creéis que va a darse mañana. No vale venir mañana después del partido y decir. Han quedado tal. No sé qué. No. Vale. Decidlo ahora si podéis. Entre hoy y mañana antes de las 4 y cuarto. Que es cuando juega el Madrid contra el Barça ¿vale? Intentar decir y a ver quién gana la porra. Quién gana la porra aquí abajo en los comentarios. Y ya digo. No insultéis por favor. Simplemente buen rollo y respeto ante todo. Y ahora sí que sí chicos. Vamos al momento tenso. Vamos al momento de los lloros. Vamos a la final de Fudra con este equipo. Ya digo que la formación no me gusta nada. Por eso he sufrido tanto. Lo único que hago es hacer los cambios Borja Valero y Reyes. Los cambio por Coutinho. Que lo cambio por Borja Valero. Y a Robén por Reyes ¿vale? Que el resto del equipo se queda tal cual. Así que vamos a ver qué tal. Vale chicos. Tenemos rival para la final de Fudraff. Con Futre. Aduriz Man of the Match. Lucas. Lucas Pérez. Gundo Gans y Soko Pereira. No es un equipo así que digas tú. Cuidado. Hombre. A ver. Sí. Tiene una leyenda y Aduriz Man of the Match. Pero. No sé. Lo único que pido chicos es que. Si me gana. Porque puede ser que me gane fácilmente. Ya digo que en Xbox no tengo práctica. Que sea porque es mejor que yo. No porque el handicap se lo dé. Ni nada por el estilo ¿vale? Ya sabéis que cuando es mejor que yo lo digo. Vamos a ver si es así. O si le gano bien fácil. Vámonos Messi. Esa es Messi. Messi. Estamos ya fallando Messi una ocasión. Que no suele fallar. Esa es. Vamos Higuaín. El Pipa. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Pipita y Higuaín para 0-1-0! Que raro que el Pipa marque en una final. Es raro de ver. Es raro de asimilarlo. Que el Pipa marque en una final. Pero oye. Ha marcado. Y además un golazo. Sí señor. Para todos mis argentinos. Vamos a ir. Esa es con el Pipa. Vámonos el Pipa. Ah Pipa. No puede ser. No puede ser. ¿Qué ha hecho el defensa? ¿Qué ha hecho el defensa? Vamos Schmeichel. Pues nada. Un fallo de mi defensa me condena. En este caso con el empate. Es que mi rival está con el autobús. O sea acabo de recuperar un balón. Y está ya toda la defensa y todo el mediocampo ahí plantado. No sale el chaval de su campo. Fijaos cómo está. Esa es Pipa. Vámonos. Suárez con el Pipa. El Pipa con Suárez. ¡Vamos Suárez! La para el portero. Bueno chicos. Pues como estáis viendo. Llegamos al descanso. Siendo bastante más superiores que nuestro rival. Seis tiros. Cuatro a puerta. 59 de posesiones. Es que no sale de su campo. Porque está con el autobús. El tío. Y el chaval ha llegado dos veces. No sé cuál ha sido la otra vez. Realmente no recuerdo ahora cuál ha podido tirar. Se ha aprovechado nuestro fallo ahí con el central. Que le da un pase. Y se la daba a su jugador. Y vamos empate a uno. Vamos Marquisio. ¡Pégale Marquisio! El portero de nuevo. Es Butlan. Claro. Cómo no. No me había dado cuenta que era Butlan. Ahora ya me empiezo a dar cuenta. Cuando he visto ya que ha fallado bastantes tiros. Esa es. Vamos Robben para Suárez. ¡Suárez! ¡Suárez! ¡Vamos! ¡A tomar por saco! ¡Pone el autobús otra vez! ¡Pone el autobús otra vez! ¡Venga! Ya era hora Suárez. Madre mía. 2-1. Minuto 61. Por fin. Vamos a ver si ahora no nos marca rápido. Bueno, espérate. El rebote se lo lleva. Cuidado. Cuidado. ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Madre mía el portero! No sé cómo... No sé qué narices ha hecho ahí. Por favor. ¿Cuántos rebotes ha llevado en esa jugada? ¡Se acabó chicos! ¡Se acabó el partido! ¡Haramos! ¡Sí señor! Lo que nos ha costado al final. ¡Madre mía! ¡Uf! No ha sido ni medio normal. Un chaval con el autobús todo el partido dando un asco tremendo. Menos mal que hemos conseguido ganar al final. Bueno chicos. Ya estáis viendo que no ha sido un footdraft en plan de arrasar ni nada por el estilo. También es verdad que no nos lo han permitido. Por ejemplo en este partido ya habéis visto las que se aparabutlan. Pero hemos ganado. ¿Qué es lo importante? Hemos ganado la final del footdraft. Vamos a ver las recompensas. Sobre de jugadores oro premium. Y dos sobres de oro. Me mato para ganar un footdraft. Y pasa esto. ¿En serio tío? O sea. En serio. Fijaos la mierda de sobres que nos salen por ganar un footdraft. Lo vamos a abrir. Pero vamos. No esperéis mucho. Fíjate. En el primero un oro no brillante. En el segundo otro oro no brillante. Es que ni brillan ya. Vamos a ver si aquí nos sale algo ya por lo menos brillante. Bueno. Sí. Brilla. Vamos a ver qué es. FMI francés del Sevilla Narri. Bueno. Y en el último vamos a ver si sale algo decente. Mané. Fijaos chicos que aun ganando un footdraft no recuperas las 15.000 monedas ni de lejos. Pero bueno chicos. Por aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así no dudéis en reventar el botón de like para mostrar vuestro apoyo. Suscribiros a lo que no lo estéis. Comentar. Y recuerda que nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Mañana pasando hombre en FIFA. Ya sabéis. Y mañana en el partido que gana el mejor. Simplemente. Adiós.